De nosotros bien, creo que llegó por el empuje que teníamos, nos metieron el gol y seguimos para adelante. Estaba complicado, pero igual se nos dio suerte, porque la verdad para ganarlo estaba bien complicado. ¿El punto vale a pesar que se pudo ganar? Claro que vale, es un equipo muy fuerte, creo que va a estar arriba peleando. Y recién comienza esto, y bien que hayamos ganado un punto de visita. Muchas gracias.